realice la transmisión de una cámara ip de agua directamente a youtube el método a utilizar es el protocolo rtmp y es más fácil de lo que usted cree primero verifique si su cámara ip posee este protocolo directamente en la ficha técnica o consultando a soporte técnico conecte la cámara y revise que tenga correcta comunicación a red la configuración de vídeo debe ser la siguiente compresión de vídeo h.264 si tiene codificación inteligente apáguela en la sección de audio si está disponible establezca la compresión como acc en youtube inicia una transmisión en vivo la plataforma le brindará un enlace de servidor y una clave de vuelta en la cámara ingrese en la sección de red y busque acceso a plataforma o p2p en la pestaña rtmp habilite la función y seleccione dirección personalizada aquí debe copiar la dirección de servidor que le brindó youtube agregue una barra inclinada después de esto pegue también la contraseña al guardar la configuración podrá ver la transmisión en vivo de youtube